El otro día está tú calentando los víveres cada vez en la noche. O sea, no calculan ni que aquí somos tres, cada quien se come tanto plata. No vamos a hervir eso. No, ellos echan una mano entera y sobra plata. Yo la he hecho calculada, pero calculando incluso la parte del desayuno. Bueno, bien, señores, vamos a la pregunta. ¿En cuáles productos de la canasta básica familiar ha percibido usted aumento en el precio? ¿En cuáles productos de la canasta familiar ha percibido usted aumento en el precio? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381 es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bueno, esa es la pregunta. Vamos a ver lo que dicen los amigos cuando nos respondan la pregunta. Señores, vamos a ver, según el ministro de Industria y Comercio, a propósito de la pregunta del día. No hay gran diferencia de precios, dice él, en productos de primera necesidad. En las últimas semanas se ha percibido un incremento en los productos que componen la canasta familiar básica, lo que ha generado descontento y preocupación en la población. Sobre este particular, el ministro de Industria y Comercio, y mi PIME, Víctor Ito Bisonó, consideró que el incremento de precios en el país se debe a algunos factores externos y, a su juicio, no existe gran diferencia en los costos. Dijo que hay algunas manifestaciones, por ejemplo, en los plátanos en los últimos días, pero es algo que, según el funcionario, se está regularizando al momento en que calificó de poquito el alza en el precio del pollo. Oiga eso. En contraste con estas declaraciones, están las de Mercaderes, presidente de asociaciones ganaderas, ambas posturas transmitidas en este espacio, además de las quejas de ciudadanos y comerciantes a nivel nacional. ¿Qué le parece, Carolina Medina? Bueno, la verdad que hace unos días estamos preocupados por el tema, con el alza de los productos. En el día de ayer nos sorprendió ver las declaraciones del señor Ito Bisonó cuando él refiere, específicamente en una de sus alocuciones, como que es un poquito, que no es tanto el aumento, pero cuando tú comparas que nosotros teníamos una libra de pollo alrededor de 50, 55, 45, y que esté a 70, es mucho. Oh, pero ¿y qué tú te crees? Ito Bisonó no ha pasado trabajo nunca en su vida. O sea, ese tipo no ha tenido nunca que un muchacho jalándole la peinera del pantalón, pidiéndole leche, porque no hay leche. Entonces, esa gente así, por eso era lo que yo decía desde el principio que armaron el gabinete, le tengo miedo a ese gabinete, porque ese tipo, para él 20 pesos no es nada, ¿qué carajo es 20 pesos? Pero para un pobre de uno de los barrios de aquí, para ponerte un ejemplo, 20 pesos es la funda. Lo que yo decía hace dos días, o sea, entonces cuando tenemos esto con el pollo, que es uno de los productos más usados para quienes, los dominicanos, ¿verdad?, que es uno del consumo de carne principal, el huevo que ya va en aumento, el cerdo, la carne de res, y esos productos básicos alimenticios, cuando usted empieza a sumarle, y cuando usted tiene el mismo nivel adquisitivo, el mismo salario, y que tenemos una inflación que se está dando paulatinamente, todo está por las nubes, ¿qué pasa con el sueldo que tú ganas? Si ganas 10, 12, 15, 20, o sea, sencillamente llega a un punto en que no te da. Cuando tú tienes este panorama, poca distribución, pocos ingresos, y aumento de lo que usas día a día, esto causa una situación muy seria, muy grave en el hogar. El señor Ito Bisono se lo comieron ayer en las redes, en las diferentes páginas de noticias a nivel nacional y quienes hacían la publicación, porque como bien tú dices, Amado, él no sabe, y ni le va a impactar al bolsillo de Ito Bisono, ni a la clase alta, ni a los ricos, que aumente 5, 10, 15, 15 o 20 pesos. El pollo solamente, por poner un ejemplo, cuando sumamos que si usted iba con 5,000 pesos al supermercado y se suplía con lo más elemental, esos 5,000 le den para la mitad, claro que es algo, Ito Bisono. Entonces, cuando usted tiene un muchacho, dos muchachos, tres muchachos, que esa leche esté por las nubes, pero hablar de la medicina, que está elevadísima, señores, usted compraba una pastilla, yo lo digo porque uno compra medicamentos, y no es que lo digo por decir, cuando usted compraba una pastilla que le costaba 27 pesos y que hoy cuesta 40, estamos hablando de 13 pesos, pero estamos hablando de una pastilla relativamente económica, barata, pero cuando usted tiene un medicamento que le costaba una sola pastilla 200 y que hoy le cueste 290, que le cueste 270, esas personas que usan medicamentos para la presión, que tienen que estar bebiendo pastilla constante, mensual, fija, y que usted empieza a sumar y a meter lápiz, sencillamente usted no va a poder llegar a fin de mes. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo en este momento, ahí viene la presión de diciembre, ese gasto que se da en las mayorías de familias que quieren tener relativamente o hacer algo diferente que con partida de Navidad, ¿cómo se va a hacer? Este año probablemente sea más barato por el asunto de la restricción. Al precio que vamos, o sea, a lo que vamos, en la forma en que vamos no podríamos decir esto, y a propósito, Amado, de precios baratos y de que baje o de que se controle, veíamos las declaraciones o la información de que el ministro de Agricultura se va a referir en estos días al tema que se ha estado reuniendo con Luis Abinader para equilibrar para equilibrar o mantener o buscar ayudar a los agricultores en el país, a los agrónomos, para que se disminuya el precio en el que está dándose, el precio que está dándose en estos momentos y los aumentos. Necesitamos una respuesta, pero esto no... ¿Quién es que va a hablar el presidente? El ministro de Agricultura se va a referir en unos días al tema, al parecer están dando los pasos para ver qué es lo que se va a hacer. No se le puede dar 15, un mes, 20 días a este tema. Estamos hablando del factor fundamental de una persona para poder vivir, que es la comida, que es la alimentación, o sea, sin comida usted no tiene forma de tener vida. Yo me imagino que el ministro sabrá del problema que significa la cadena de distribución de los productos agrícolas. Tienen que conocerlo, que es uno de los factores. Nosotros teníamos aquí al señor Diego Hidalgo, él decía, nuestros precios, mis precios son básicamente lo mismo. Yo lo estoy vendiendo igual. El asunto se da en la distribución, señores, y lo digo y lo repito, aquí están abusando muchos supermercados, están abusando con los precios. Ahora mismo no hay un control de precios. Usted va a un lugar y tienen un precio, usted va a otro y es exagerada la diferencia que tienen, no solo en los alimentos, en los diferentes artículos que venden y esto no puede ser. Mira, el productor fija el precio de un plátano, suponte tú, en 5 pesos puesto allá. El que lo compra, que es el intermediario, le aumenta eso el 100% o más del 100% por agregando el aumento del transporte, una serie de cosas. Yerian. Miren, yo creo que no fueron las mejores palabras por parte de Ito Bisonó, creo que pudo haber utilizado mejores términos para referirse al caso porque la gente primero está incómoda porque tiene 6, 7 meses trancado con una pandemia, loco por salir a disfrutar del mundo de la vida de manera abierta, me refiero a la generalidad de la población en todo el mundo y además de que hay una crisis generada por la propia pandemia, falta de empleo, falta de dinero en las calles, todo eso que es generado naturalmente por la propia situación de la pandemia. comienzan los precios a subir que incluso tenemos que pedirle excusa a un amigo televidente que llamó el otro día acá y que dio la denuncia incluso aquí se le dijo como que venían subiendo desde antes, hay una situación específica ahora con los precios, ayer veíamos a un comerciante que decía que subió el plátano, que decía que subió la uyama, que subió la batata, incluso él decía que la batata estaba a 5 pesos la libra y que ahora está a 35, eso sería bueno confirmarlo en el día de hoy. Yo no creo que estuviera a 5 pesos, pero no estaba a 35. No sé, como yo no soy comerciante, lo digo que sería bueno confirmar esa información. Yo compro, porque yo como víveres nada más. Yo tengo muchos que no compro bastantes, por tanto no hago ni sí ni no con relación a eso para no entrar en especulación, sería bueno que un comerciante nos llame y nos diga cómo estaba la libra de batata antes y a cómo está ahora, pero hablaba también de un aumento de la uyama, de muchísimos productos de primera necesidad, ¿verdad?, que se utilizan y entonces Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, se destapa con esto de que los precios realmente no es como mucho lo que se ha aumentado y esto naturalmente provocó la ira de esa clase que está ahí empoderada a través de los medios de comunicación, a través de Twitter y le han dado, le han tirado hasta las cajas y los cajones porque utilizó los términos equivocados y por eso es que uno siempre le advierte al gobierno actual que más que querer complacer si se quiere a sectores o más que querer quedar bien ante la sociedad, deben ser cautelosos al momento de emitir opiniones, al momento de dar informaciones e incluso al momento de tomar decisiones importantes para la República Dominicana. Es claro que sí que están aumentando los precios, hay una escasez de todo ahora porque resulta que ayer fui a comprar carne a un supermercado y no había ni de pollo ni de res, solamente había de cerdo. Entonces, eso normalmente eso no es común que no haya ningún tipo de carne o que haya, por ejemplo, que falte la carne de res y que falte la carne de pollo y esto naturalmente va a impactar mucho a la República Dominicana en los próximos días. Ya decía el presidente de la Asociación de Ganaderos acá que lo relativo a la carne se debe a la especulación que tiene China con los granos y por ende los alimentos balanceados para animales pero naturalmente el gobierno tiene que poner carta en el asunto. Ya le pedí a Leonel Fernández al propio presidente que tenía que explicar por el alza de los productos. También se lo pedí a Guillermo Moreno que diera una explicación sobre el alza de los productos y la población se lo está pidiendo al gobierno. Así que como el presidente a Binader le gusta hablar mucho sería bueno que él prepare un discursito de eso que él prepara breve tres, cuatro minutos para que explique a la población cuál es la situación porque pudiera ser que el gobierno no tenga la culpa de lo que está pasando por entonces hay que explicarle al pueblo cuál es la situación y cuáles medidas se van a tomar para contrarrestar el alza de los productos que evidentemente afecta de manera directa al pueblo dominicano. Mira yo vi la entrevista de Hidalgo la vi diferida por YouTube pero a mí no me convencieron algunas opiniones sobre todo esa. China es la responsable de lo que está pasando con la escasez de la carne de res pero hay una cosa aquí ¿cuántos a cuántos productores tabulan su ganado para 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 matarlo para fines de consumo humano? O sea tabular es tenerlo encerrado con un régimen de alimentación porque la mayoría de los ganaderos medianos pequeños ponen sus animales a pastar ponen sus animales a pastar y recuérdense lo siguiente aquí hubo en el año pasado a principios del 2019 aquí hubo una alta escasez de pacas de hierba y subió se disparó a mí me afectó porque yo tengo caballo yo tengo caballo encerrado y los caballos mis caballos comen paca que pasa que cuando iba a comprar paca no había paca o la que había estaba mucho más cara cuando averigué me dicen lo que pasa es que la gente del sur del sur bueno si de la línea fronteriza que es una zona seca había habido una sequía muy fuerte en esos tiempos y entonces venían al Cibagua a comprar paca y se la llevaban en camiones camiones enteros patanas enteras llenas de paca y eso produjo una escasez aquí y por ende un aumento del precio oferta demanda exacto que es lo que quiero significar con esto que la mayoría de los animales comen hierba no granos la mayoría eso no quiere decir que no lo hagan porque por ejemplo aquí hay gente que tabula y hay ganaderos que tabulan una parte de ganado y otra no y entonces tienen diferente calidad de carne el caso de don José Luis Rodríguez que no sé si habrá abandonado esa línea de ganadería tabulaba a sus animales una carne de calidad pero había otros animales que estaban pastando que comían hierba y que cuando no había mucha hierba compraban paca porque la paca era barata en ese tiempo que yo te estoy hablando una paca quizá costaba 25 o 30 pesos ¿me entiendes? o sea hay que ver eso yo no yo no yo no creo aquí hay lamentablemente en este país para hay unos 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 emporios unos acaparadores que son emporios que acaparan todo tipo de cosas hay gente que son los mandamás en el pollo cuando una de esas compañías se así y cierra se acabó el pollo hay gente que son los mandamás en la carne de cerdo en la carne de vaca y así por el estilo entonces yo pienso que el gobierno hito bisonó en vez de estar hablando disparate de que 20 pesos no es nada que se deje de eso que él es un millonario los millonarios no saben lo que significa para un pobre que le aumenten un producto de la canasta básica que se usa día a día que le aumenten 5 pesos a ese producto él no sabe eso cada vez que el pollo sube 5 pesos las mujeres de la jamas de casa se ponen la mano en la cabeza porque no saben cómo van a darle comida a su familia con el chin de cuarto que tienen y eso ese es el como el círculo vicioso el día a día entonces lo que tiene el gobierno con el perdón lo que tiene el gobierno es que enfrentar esos acaparadores enfrentar esos emporios y romper esos emporios con la finalidad de que esos emporios ganen dinero pero que tampoco perjudiquen a la sociedad sobre todo a las clases más necesitadas que son las que comen pollo las que comen huevo las que compran pan permíteme amado si pudiéramos por favor Giovanni comunicarnos con el presidente de la asociación de comerciantes aquí en la región en la provincia con Soriano para que él nos diga de manera específica cuáles son los productos que han aumentado en los últimos días y ojalá algún colmadero porque una cosa son los comerciantes arriba y otra cosa es el colmado abajo también o algún mercader pudiera llamarnos y decirnos cuáles productos han aumentado o sea estoy pidiendo que llame a una persona que esté de línea directa no quizá una persona que lo que vaya a dar es una opinión así que si por favor pudiéramos comunicarnos con Soriano para que él nos llame al programa y nos diga cuál es la realidad de los aumentos de los precios ¿qué sociedad tenemos con el Perón Carolina? porque yo te voy a decir una cosa en este momento esta es una época para que todo el mundo haga sacrificio pero tú lo dices claro pero qué va yo lo digo y lo repito el capital no tiene patria eso es lo que te iba a decir mira Amado estoy mirando y Jeryang y amigos televidentes estoy mirando la tabla de precios de Pro Consumidor para finales del mes del mes de diciembre como órgano regulador del año pasado al cierre del 2019 la pandemia entró en febrero y de ahí podríamos hacer una comparativa en lo que ya está casi estamos a final de año o sea nosotros sabemos que cuando estaba vamos a decir funcionando de alguna forma porque en estos momentos Pro Consumidor como que está en un letargo no sabemos qué está pasando si lo han nombrado no he escuchado voy a buscar la información como que la institución en sí aparentemente está en una especie de limbo podríamos decir a nivel de accionar o de ejecución porque siquiera hemos escuchado en estos momentos dirigirse a la ciudadanía miren la libra de pollo estamos hablando a final del año pasado 2019 el pollo fresco vamos a decir 54 pesos la libra teníamos el huevo el cartón de 24 a 149 anda alrededor de 190 el cartón de huevo que no es de ninguna marca sino de ese que venden así en los colmados o en los almacenes y es importante en la página de Pro Consumidor salen todos los precios amigos televidentes y ahí hacemos la comparativa de uno y otro por ejemplo tenemos el cerdo lo tenemos por acá quiero dar los precios para que tengan más o menos una idea la carne de res 109 la libra la porque la de res tiene diferente de pecho de piernas y demás si los cortes van si entonces por ejemplo las habichuelas no sé cómo están las habichuelas pero para esa fecha las habichuelas sanjuaneras que son una de las que más se utilizan 115 pesos la libra y ahí están todas las marcas lo que nosotros nos duele escuchar señores el que habló y se refirió a este tema es el ministro de industria y comercio ustedes se imaginan o sea el que tiene que ver o el que representa la institución las instituciones que tienen que ver con el comercio en nuestro país y que en esta se encaja todo lo que tiene que ver con las empresas que distribuyen alimentos y que él le diga esto este aliciente a los empresarios no eso no ha subido eso es un poquito o sea está dando rienda suelta para decir no la cosa está bien sigue subiendo eso es una cosa irracional escuchar a una gente que dirige a un ministro que dirige una institución como esta referirse a un tema tan importante como lo es la alimentación y el alza de los precios en este momento que no hay tanto poder adquisitivo que ha disminuido él no está preparado para dirigir nada entonces ciertamente si tienen que manejarse los ciudadanos repito hay una campaña a través de redes sociales que la tengo por aquí de no consumir plátanos del 19 al 27 de noviembre ya pasó dulce durosa estuvo manejando durante una semana para que la gente no consuma plátanos específicamente porque es que es exagerado el precio o sea comer plátano yo creo que es un lujo en estos momentos entonces vamos a ver que pasa en los próximos días los enamorados no llevan flores llevan plátano el director el director del instituto agrario dominicano del IAD faña verdad que está ahí él dijo en un programa de corte nacional que los productos iban a bajar un 50% lo que sería importante esa información primero debió no darla él sino el ministro de industria de comercio hubiese sido de lo correcto y que se diga qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se va a hacer para contrarrestar esta situación que se está dando cuál es la realidad cuáles son los pasos que va el gobierno y entonces cuándo podríamos estar recibiendo ya los beneficios de esa supuesta rebaja porque miren a mí cuando lo vi realmente yo no quiero ser pesimista con esto pero cuando yo lo vi de hablar de una reducción de 50% de los productos lo que me dio fue risa porque cuándo en este país cuándo en la república dominicana después que un producto sube baja la mitad cuándo cuál es el producto lamentablemente no sabe cuál es la estrategia le suben un le suben por ejemplo 50 pesos y después viene el pleito y entonces bajan 25 que era lo que querían quedan 25 de aumento difícilmente en la república dominicana después que algo sube de precio vuelve a bajar salvo naturalmente cuando se da en el caso por ejemplo del plátano que hay momentos que si sube muchísimo por la escasez y hay momentos que si baja y se pone entre 5 y 10 pesos el plátano es el único por la cuestión de que no sube sube por la falta de producción o por la escasez tú sabes por qué pasa eso dos cosas primero por el asunto del FIF 21 que es un plátano de menos calidad pero que se da más rápido y segundo porque el plátano para poder exportarlo para poder llevarlo fuera de aquí tiene que tener muchos requerimientos en términos de calidad y cuando quedan esos plátanos hay que salir de ellos rápido y que hacen le bajan el precio terminaste el comentario mire cuando nosotros nos ponemos a pensar en estos momentos el alza de los medicamentos está por las nubes señores comprar una receta si usted una indicación lo mínimo que se paga son cuatro y cinco mil pesos que el que no tiene seguros yo no sé cómo se hace una sola receta se te lleva a ti la quincena va prácticamente del sueldo de un ciudadano del sueldo mínimo cuando usted empieza a meter el lápiz a las recetas al pasaje que subió dije que por el distanciamiento pero no lo cumplen y mucho menos lo van a bajar ya luego de que pase todo esto los medicamentos el alza de los pasajes el alza de los alimentos el sueldo que es el mismo que es el mismo o sea la poca adquisición que estamos viendo vamos a decir la poca movilidad de dinero en las calles tú sumas todo este panorama el circulante sí gracias cuando tú sumas o ves este panorama que viene diciembre hay tal vez la gente por la misma euforia lo olvide un poquito pero para enero y yo lo estoy diciendo la gente que no se aloque en este mes en estos dos meses que faltan porque no sabemos realmente que pueda pasar si pueda del tema de que pueda haber un cierre tal vez no una cuarentena total pero restringir más la medida porque no sabemos el impacto que pueda tener la apertura generalizada de todo en el país y a nivel económico si el gobierno no toma las medidas necesarias para controlar el tema de los precios señores hay que estar bien atentos y ser cuidadosos vamos a ahorrar y cuidar el bolsillo porque antes que el gobierno se refiere nosotros somos los responsables de nuestra economía y de manejarnos entonces esto es muy delicado bueno la pregunta si debe verselo los cuartos y fumárselo de juca pues ya usted sabe lo que viene en enero bueno y ahora si es verdad no el cliché de que enero viene fuerte no 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 y te voy a decir una cosa ya Guadaluariel lo advirtió y va a seguir bregando con eso si celebramos la navidad como lo hacemos siempre va a haber un rebrote yo mandé un video que lo quiero poner en algún momento de lo que está pasando en Europa mandé un video a la table anoche a la table para que lo veamos en algún momento hay un reportaje de deus west creo que se llama el canal este alemán DW creo que deus west algo así ese canal hizo un reportaje un reportajito de cuatro minutos y está explicando lo que ha estado pasando en toda Europa país por país e incluso la la joven está pronosticando una situación parecida en México porque ella es mexicana y en el resto de Latinoamérica y dicen que fecha va a pasar entonces no nos podemos descuidar señor Francia entra en cuarentena a partir de mañana todo eso está ahí yo yo quiero que la productora de este programa ella bajó hoy no hay chocolate si pero algo está pasando los muchachos que solo viernes no que tú nada más viene aquí cuando hay chocolate pero es verdad tenemos a Soriano tenemos a Soriano vamos a hoy a Soriano no a Soriano tenemos el ah no tenemos a Soriano ah no bueno está bien bueno porque nos llame Soriano Alex dale una llamadita al programa please como dicen algunos señores vamos a la pregunta pero que nos llame un colmadero también porque a veces los comerciantes a veces como que ponen sus ay no porque también Soriano es un distribuidor o sea Soriano es un mayorista no es un minorista un detallista nos llame un colmadero nos llame un colmadero por favor que nos diga como están los precios bien bueno la pregunta del día señores en cuáles productos de la canasta básica familiar ha percibido usted aumento en el precio 8294513381 hay una llamada adelante buenos días buenos días buenos días adelante le escuchamos se fue se cayó se fue a propósito de colmaderos una pregunta aquí a la gente que nos ve porque los colmaderos no dan factura o sea cuando tú pides lo de libre ellos te mandan y cobran lo que ellos entiendan eso no es forma de determinar cuánto hizo qué cosa cuánto te cobraron es una cuestión cultural mi amigo Lizardo siempre envía la factura para que tú sepas pero es una bodega pero un almacén no un almacén un almacén que lo compramos cuando hay una situación pronto necesitamos esto lo compramos pero no es tan fácil pero en el mercado pero es una cuestión cultural el almacén también es verdad o sea los colmados tú no has visto nunca un colmado haciendo facturas sí normalmente ellos siempre y si tú le pides una factura te la hacen a mano pues no tienen no tienen talonario sí pero se aprovechan bueno sí bueno señores vámonos a Luasa señorita Carolina entonces vamos a iniciar con el llamado y el video que él se refería lo vamos a ver ahora es un poquito largo es un poquito largo podemos más adelante sí sí lo podemos ver lo podemos ver más adelante Alberto de la urbanización Los Maestros dice buenos días pregúntele al señor Yerján si pudo resolver los documentos en el liceo ah bueno lo que hizo fue el liceo que me dio un récord de nota previo verdad firmado por ellos pero nosotros decidimos esperar a que ya tomaran posición los nuevos directores y me imagino que ya sí hay una persona que firme yo voy a ir casualmente esta semana al liceo para llevar porque eso debe estar firmado y sellado verdad por el distrito educativo y no directamente por el liceo pero sí el liceo como había una falta y ellos me entregaron un récord de nota firmado y sellado por ellos mismos vamos a recibir esta llamadita y seguimos con los whatsapp buenos días buenos días buenos días buenos días adelante con Yerján por favor estás con él está con él Yerján adelante tú sabes cuánto cuesta un plátano en la capital que lo vi en la noticia 77 pesos ¿dónde? 77 pesos yo vi la foto y no lo creí en un supermercado no creo que lo pusieran ese precio en un supermercado porque ellos lo controlan a menos que sea por libras o por libras puede ser por libras y a Soriano que nos llame para que nos dé puede ser que sea la libra de plátano seguimos entonces en los whatsapp la gente que nos siga llamando porque los que consumen también en los colmados para saber cuál es su parecer sobre el alza de los precios señores si usted no va con 500 pesos a un colmado no compra escríbalo Luisa dice buenos días a todos ella responde a la pregunta del día de los aumentos dice ella todos el plátano el pollo los vegetales y los huevos dice Luisa Oliver Marte dice buenos días bendiciones casi todos los productos están por encima del pollo 70 y este de viso no dice que no hay un alta en la canasta familiar muchas gracias Oliver Agni dice hola yo entiendo que todos los productos de la canasta familiar están muy elevados que nos llamen directo por favor que nos llamen por whatsapp al número que está en pantalla dice pero los farmacéuticos electricidad y otros donde lo dejamos lo que pasa es que todos los dueños de negocio están haciendo lo que ellos quieran hay que ponerle un freno porque entonces no se sabe donde vamos a parar dice Agni Ramón de Caminos Vecinales dice entre 10 y 15 siempre ha estado la libra de batatas si más o menos así Ana Mercedes nos manda esta princesa la princesa de la casa que hoy cumple 6 añitos de parte de su madre Solange y su abuelita Meche pero me dice un amigo abogado que ayer compró plátano a 10 pesos en el mercado Jesús vamos a confirmar eso de cada día a 10 pesos dice hay niveles hay niveles de precio en el plátano regularmente dependiendo de si son rabisa o de si son plátano pero claro es que es así o sea cuando te compran un camión de plátano hay plátano bueno grande eso se lo ponen altísimo pero ya los que quedan las rabisas 21 exacto que son menos calidad que son lo que le dicen los extranjeros buenos días buenos días buena buen día yo soy productor agropecuario yo soy tu vecino allá en la loma hay mucha confusión ahí yo veo a la joven la cual miro mucho pero ella tiene mucha confusión en el manejo de temas mira lo que está pasando estos productos que son de oferta y demanda en el país no hay planificación en la siembra y se producen pico hacia la baja y pico hacia la baja hacia arriba ahora mismo por ejemplo en el plátano se está dando el plátano fría 20 hoy yo estoy cortando plátano a 3 y a 3 y medio en el nivel de finca ha habido un desplazamiento de plátano creo yo que es que nosotros acostumbramos a consumir y ese no se está sembrando por asunto de enfermedades básicamente la cigarrota negra que está atacando hoy mismo yo estoy vendiendo plátano a 3 3.50 y te llevo a mi finca pero insitus es decir en tu tierra en tu finca entonces el proceso de intermediación es bastante complicado ese es el problema pero eso es lo que hemos dicho amigo si adelante que tipo de plátano que usted tiene en su finca 3 fría 20 que es más económica 3 ese es el que tú estás cortando ahora ese es el que tú estás cortando ahora entonces hay una confusión en cuanto a plátano criollo que es el que nosotros acostumbramos ok es duro ok entonces el productor se ha ido desplazando por asunto de que la enfermedad de la cigarrota negra está dejando de sembrar el plátano criollo exacto pero el pía 20 hoy ahora mismo vamos a la finca y yo te lo vendo a 3 3.50 me lo están pagando y a como está llegando al público el plátano está llegando a los mercados tú vas hoy y debe estar en el mercado de a 8 y a 10 pesos aquí en Macorre tú ahora mismo en el mercado ok no puede estar más de ahí entonces con relación a la carne que tú hablas de tabulación yo engordo no oí qué está pasando con la tabulación los precios a nivel internacional se han disparado porque China compró mucho entonces los trimens que están trayendo fueran los importadores se está usando la carne de red más para hacer embutido entonces eso crea pico Uruguay que es el principal suplidor de carne a nivel mundial Argentina Brasil subieron los precios entonces los importadores han subido un precio amén porque le conviene más comprarlo aquí eso ha disparado un poquito las carnes ahora bien qué pasa la tasa de cambio que es la referencia para el pollo recuerden que el componente importado lo que es soya soya maíz otros se han disparado por un asunto coyuntural de economía externa ustedes saben que hace varios meses que la tasa venía subiendo entonces yo creo que más bien es que hay que educar ahora mismo la yuca está regalada o sea la yuca la amiga que pregunte por la yuca porque ustedes estamos quebrados yo tengo un chin de yuca yo la compré a 10 pesos estamos jodidos porque la yuca no la quiere nadie tú sabes comprar yuca te la pagan a 2 y a 3 pesos a nivel de fin Midón una preguntita la yuca ahora mismo nadie está hablando de la yuca lamentablemente hoy no la yuca no nos vale nada entonces se dan esa oferta de demanda mi posición es mi recomendación al gobierno y a la sociedad primero educa en ese sentido y que aquí el ministerio de agricultura se planifique en la siembra para que no hayan picos ni de arriba ni hacia abajo eso se ha dicho siempre el llamado que yo lo conozco muy bien y le gusta la agricultura dice los plátanos están buenos yo voy a sembrar el plátano y nos fuimos todos por plátano después nos juntamos todos en el mercado entonces yo creo que el ministerio de agricultura tiene una oficina que oriente aunque las ofertas alemanas son malas de controlar que oriente en el sentido de lo que tú debes sembrar y que van a cosechar por mes y eso no es tan difícil pero mira eso que tú dices eso que tú dices se le ha recomendado a todos los gobiernos que planifiquen la siembra sobre todo sobre todo de productos de ciclo corto Carolina te voy a hacer una pregunta adelante Carolina es básicamente lo que nos decía Diego Hidalgo aquí él hablaba de los granos el asa del dólar de los intermediarios de los intermediarios que Diego Hidalgo lo llama los terceros y cuartos que viene siendo así porque es una cadena es lo que hemos planteado aquí Midón y es lo que entendemos pero hay un elemento que usted no ha citado que es la especulación que lo se decía el presidente de la asociación de ganaderos y que nosotros entendemos que es así porque no hay un control en estos momentos de supervisión de precios que va de la mano de proconsumidor que usted no puede decir al respecto creo que se fue que mal pero el amigo conoce mucho del tema si puede volvernos a llamar para que responda esa pregunta después de las noticias de Vladimir se lo vamos a agradecer y que vaya atención al equipo que vayan a entrevistar a Eufemio Vare que vayan a entrevistar a José López y algunos colmaderos algunos colmaderos 7.47 minutos de la mañana que vayan a